¡Hola Bright People! Yo soy Brenda y hoy les traigo un vídeo como de regreso a clases, como de la escuela y es que les voy a dar unos consejos para que ustedes puedan tener sus apuntes muy bonitos y organizados. Estos son consejos que he aprendido a lo largo de mis años en la escuela y que también he encontrado por ahí en internet y también al final de este vídeo les voy a dar como unas ideas para que puedan hacer sus títulos en sus apuntes. Espero que les guste mucho este vídeo y que les sirva para este nuevo ciclo escolar, así que vamos a verlo. Ten listo todo lo que necesites para tomar apuntes antes de que empiece la clase. Tu cuaderno, tus plumas, tus marcatextos, tus colores y así no vas a tener que pedir nada prestado a mitad de la clase y no te vas a distraer. En todos, todos tus apuntes pon la fecha y el título del tema de la clase. El título te recomiendo que lo pongas grande y de diferente color para que así puedas encontrarlo más fácil. Te tengo este tip, deja un margen en la parte izquierda de tu hoja y empieza a escribir un poco más alejado para que así cuando estés estudiando puedas hacer pequeñas anotaciones en esta parte que dejamos vacía. También te puede funcionar por si se te olvidó anotar algo en el apunte, aquí lo puedes completar. Subraya palabras claves o información muy importante. Por esto te recomiendo mucho que tengas unos marcatextos en tu estuche. Cuando tu profesor repita algo muchas, muchas veces, simplemente resáltalo en tu cuaderno porque es más probable que venga en el examen. Si te quedas atrasado en la clase, deja un espacio en blanco en tu cuaderno y después continúa haciendo el apunte. Cuando termine la clase le vas a poder pedir a tus amigos que te lo pasen. Use esquemas, mapas mentales o dibujos para organizar tu información. Esto no solo va a hacer que el apunte se vea más organizado, pero también nos va a ayudar a que la información se nos quede grabada más fácil. Cuando el maestro habla y habla y habla no podemos apuntar todo lo que dice, así que te recomiendo que tú crees tus propias abreviaturas. Y así cuando estés en la clase usa estas abreviaturas para poder escribir el apunte más rápido. Estas son algunas de las abreviaturas que yo uso en mis apuntes, pero tú puedes inventar las tuyas. En tus apuntes usa diferentes colores según el tipo de información para que así te sea más fácil estudiar. Aquí te doy unos ejemplos de cómo es que lo puedes hacer, pero puedes cambiar estas ideas por tus colores favoritos. Te tengo estas ideas para que tú escribas tus títulos en tus apuntes y así queden muy organizados y bonitos. ¡Gracias! 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 Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado y que les hayan servido estos consejos. Comenta en la parte de abajo cuál de estos consejos te sirvió más. Los quiero muchísimo, suscríbanse a este canal y nos vemos en otro video. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!